Salud a la Secretaria, con afecto, y darle bienvenida al Senado. Y esta ocasión quiero tocar un tema que, más allá de haberlo constatado y de haberlo visto y haberlo escuchado, pero desde el año 2015 hice un punto de acuerdo que presenté ante esta soberanía relativo a un exhorto que hago a la propia Cancillería de intervenir en el paquete de demandas de los trabajadores consulares que trabajan para nuestro país a fin de resolver esta negativa. Este conflicto se puede leer de múltiples irregularidades, sobre el grado de vulnerabilidad de los empleados consulares, no sólo el tema salarial, sino el tema ambiental y laboral. Desafortunadamente el punto de acuerdo se omitió, que se emitió ahora y que no caminó. En vista de esas circunstancias que son latentes, incluso se han agudizado, el Comité Nacional de Empleados Locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos envió una misiva que reduciré, la haré más corta de lo que contiene, y dice, somos alrededor de 1.700 empleados locales que trabajamos en la Embajada para la Misión Permanente de la OEA en los 50 consulados de México en Estados Unidos, que servimos a los 11.6 millones de mexicanos que residen en el país. Trabajamos con recursos materiales limitados por el nulo crecimiento del presupuesto asignado a la propia Secretaría, que prevalece por casi dos décadas. Contamos con un déficit de diplomáticos provocado por los escasos lugares que existen, disponibles para esporádicos concursos de ingresos al Servicio Exterior Mexicano, proceso que ha sido cuestionado por la cerrada discrecionalidad, así como la inexistente oportunidad de ascenso por méritos y experiencia de empleados locales para ser asimilados al servicio público de carrera. Gracias a los miles de personas que trabajamos para el Gobierno de México en el exterior, no solamente hemos superado el número de trámites que ofrecen las delegaciones de la Cancillería, sino también a oficinas de otras dependencias gubernamentales que se encuentran operando en el territorio mexicano. Brindando mejores servicios y más diversificados, incrementando la capacidad de atención a la comunidad y brindando atención integral, emitimos un documento de identidad en tiempo récord como el acta de nacimiento y la solicitud de credencial para votar desde el extranjero. Ofrecemos atención al público los siete días a la semana en horarios extendidos y en lugares alejados de la sede consular a través de las jornadas sabatinas. Guardias de protección consular las 24 horas del día, consulados sobre ruedas y móviles y estamos a cargo de registrar los más de dos millones de compatriotas doblemente invisibles que emigraron a los Estados Unidos sin registro de nacimiento a principios del siguiente año. Debido a nuestros sueldos, será prácticamente congelados. La Agencia del Censo de los Estados Unidos nos califica actualmente como personas de bajos ingresos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente informó que las embajadas sobre los cambios y muy importantes deben de considerar los empleados locales que se encuentran contratados con una visa que les permite trabajar en oficinas de misiones extranjeras. La mayor parte de esas personas que elaboramos en las prestaciones de México nos encontramos en este supuesto. La primera establece que los dependientes del personal local no podrán solicitar más permisos de trabajo o renovación como anteriormente se hacía. La segunda disposición establece que dichos empleados no podrán permanecer en su cargo por más de cinco años. Cabe destacar que la fecha no hemos sido notificados formalmente por ningún funcionario sobre estos cambios que afectarían severamente a miles de familias. Situación que denota el trato negligente y que tiene hacia su personal local en el exterior. Deseamos hacer de su conocimiento que cada vez que se escucha más hablar de las intenciones de hacer recortes sin precedentes de empleados locales, no renovando los contratos el próximo año a cientos de compañeros argumentando motivos presupuestales. Que no solamente ahora sobre este tema, sino todo lo que concierne alrededor de la cancillería, como lo han hecho ver algunos de mis compañeros y compañeras. Y se dice que comenzarán por quienes tienen plazas temporales. Para llevarse a cabo lo anterior, no sólo la mayoría de nosotros y nuestras familias se encontrarán en grave riesgo, sino también la comunidad a la que servimos a la fecha, considerando dos escenarios posibles al respecto a la elección presidencial de los Estados Unidos. Estos recortes de personal afectarán a la comunidad mexicana en este país. Por ello, nos manifestamos en favor del fortalecimiento de las representaciones diplomáticas de México en los Estados Unidos, para empoderar y activar constructivamente a los mexicanos que vivimos fuera de nuestra patria. A continuación, enumeraré las peticiones que hacen estas personas. Ser reconocidos como empleados de la cancillería, en contraposición a la errónea figura de prestadores de servicios profesionales independientes. Y dos, un ajuste salarial que realmente compense la devolución del poder adquisitivo efectuado por los índices inflacionarios durante los últimos 15 años, cuando sucedió un aumento general. Sería todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Quien ha permitido que durante el año pasado, por ejemplo, hayamos recaudado más de 160 millones de dólares, que hayamos emitido más de 5 millones de actos consulares, dado más de 257 mil actas del registro civil, un millón y medio de pasaportes y más de un millón de matrículas, y que en lo que va de este año hayamos realizado más de 2 millones de actos consulares, 580 mil pasaportes, 442 mil matrículas, y recibido y atendido más de 2 millones de llamadas a través de Mexitel. Son, sin duda, parte valiosa de la labor de la cancillería, parte fundamental de los servicios que prestamos a nuestra comunidad en Estados Unidos. Y reitero, nuestra disposición de seguir teniendo un diálogo directo con los empleados consulares, como compartí con esta soberanía en mi intervención anterior, es verdad que hay un enorme reto que enfrentamos, un reto presupuestal, que no estamos exentos del ajuste presupuestal en estos meses y para el año entrante al que está sujeto toda la Administración Pública Federal, y que a pesar de eso hemos buscado la manera de poder dar un aumento a estos empleados consulares que tanto fortalecen nuestra labor y nuestra vinculación con nuestras comunidades. Mantendremos el diálogo, senadora, y buscaremos encontrar oportunidades de solución conjuntas a los retos que nos plantean. Insisto, sin dejar de considerar los límites que nos impone nuestra propia ley, las leyes de Estados Unidos y los propios, el marco contractual que han suscrito los propios empleados temporales en Estados Unidos, le agradecería mucho si me comparte, aunque ya nos lo ha enviado de nueva cuenta, este documento, para que podamos seguir avanzando en esta búsqueda de soluciones compartidas, y la invitaría también, como ha hecho hasta ahora, que nos acompañe en estas pláticas y en esta búsqueda de soluciones, tomando en cuenta el difícil y complejo entorno que enfrentamos. Muchas gracias.